He estado metido en redes sociales y he oído mensajes muy impresionantes como el de Cristiano Ronaldo quédate en tu casa como el de Vin Diesel también quédate en tu casa desde el Washington nuestro presidente Lito Cortizo varios ministros han dado mensajes de quédate en tu casa ¡Claro! si ustedes viven en una fucking mansión tienen de toda pica en su casa ¿Ah? quédate en la mía hijueputa quédate en la mía tres días estoy a punto de volverme loco tengo la hijueputa nevera que parece el Polo Norte nada más tengo hielo ¿Ah? quédate en la mía tu casa tu casa parece de Vinelandia, loco ¿Ah? tienes vaina de tenis tienes vaina de gol tienes de toda pica hijueputa quédate en la mía con el hambre que tengo quédate en tu casa 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 Gracias.